hola hola queridos seguidores de notifarándula bienvenidos una vez más atención a esta noticia no todo es alegría jessy uribe se quebró y publicó vídeos llorando sin consuelo se pueden imaginar acá te contamos todos los detalles desde que jessy uribe saltó a la fama el cantante por supuesto ha sido reconocido por su talento y sus éxitos en la música popular incluso inmerso en algunas polémicas siempre se ha dejado ver como un hombre fuerte feliz y sobre todo tranquilo ahora nos mostró su lado más sensible las redes dan para todo en las últimas horas se conoció un vídeo en el que se puede apreciar a jessy llorando visiblemente conmovido por medio de su cuenta oficial de instagram del intérprete de grandes éxitos como ok de molas ganas y dulce pecado entre otros publicó un clip en el que está muy emotivo debido a la interpretación de una canción muy importante en su vida hace mucho no sentía esto por una canción lo juro tuve la fortuna de oírla sin haberla salido mañana apenas salen sigan a dan y moreno oficial un talento que deben conocer que se van a contagiar con su voz y con esta canción afirmó jessy en sus redes sociales la publicación en la que se puede apreciar el santandereano llorando cuenta con una gran cantidad de reacciones y comentarios entre los que se destacan el de su novia paula jara su compañera sentimental no fue ajena a este emotivo momento y decidió dedicarle un conmovido mensaje en sus plataformas digitales de ese corazón fue que me enamoré que afortunada soy de ser de las pocas personas que conocen tu esencia nunca cambies esa sensibilidad que tienes mi amor te amo señaló la cantante de música popular jessy brida y paula jara continúan siendo una de las parejas más mediáticas en el país desde que iniciaron hace más de un año la actualidad su relación es motivo para que muchos internautas estén pendientes de sus movimientos además en algunas ocasiones han manifestado su interés en dar el siguiente paso es decir el matrimonio de hecho hace un tiempo dejaron entender que la fecha del gran día podría ser en el 2021 en el momento los dos cantantes de música popular viven cada día felices y no temen de mostrar el amor que sienten por el otro en redes donde acumulan bastantes seguidores que siguen día a día sus ocurrencias y proyectos personales ahora jessy brida y paula jara llaman la atención por una reciente y instalan story que el bomón de expulico se trata de un breve vídeo en el que le hace alerde a los atributos de su novia exactamente la antioquina aparece de espaldas cuando el pelo es semi recogido pero lo que más destaca en su inmediable figura que ahora misma está causando lo que parece un enterizo blanco ajustado al cuerpo bueno amigos indiquenme ustedes qué opinan acerca de este vídeo tan conmovedor que ha mostrado jessy uribe en las redes sociales déjame saber todas tus opiniones suscríbete ya mismo a mi canal si no lo has hecho para que todos los días youtube te notifiquen cuando salgan mis nuevos vídeos y no te pierdas ningún chinecito de la farándula colombiana comparte esta noticia y dale like